Ojo que buena la presión de Antoine Griezmann sobre Choumi, ahora que viene el francés, juega la frontal del área para Morata, Morata que se mete en el área, le puede pegar Morata, se va del portero, ¡qué golazo de Morata! ¡Goooo! ¡Del Atlético de Madrid! Llevaba cuatro partidos sin marcar, llevaba cuatro partidos sin marcar y se va del portero y la mete a placer, ¡qué golazo de Álvaro Morata! Minuto 17 de partido, se adelanta el Atlético de Madrid, ¡gol de Álvaro! ¡Morata, ta, 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 ta! ¡Capitán, tan, tan, tan de España! Morata, ta, 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 capitán, tan, tan de España. ¡Uy, tiene aquí un auténtico golazo! ¡Pero qué has hecho! ¡Pero golazo de rematador! ¡Golazo de dinámica! Una vez más salto a Griezmann, lo juegan a Griezmann, que bien Griezmann para Llorente, Llorente dentro del área, le puede pegar Llorente, la pone... ¡Goooo! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Marca Angelito Correa, placer! Se la puso Marcos Llorente y como dice Pipi, ¡qué recuperación una vez más de Antoine Griezmann! Que filtra un pase perfecto para Marcos Llorente, y Llorente se la pone en la línea de gol, Ángel Correa, ¡qué golazo del Atlético de Madrid! Otra recuperación de Antoine Griezmann, marca Ángel Correa, minuto 22 de partido, Atleti 2, Almería 0. El mejor de la liga, Griezmann, con diferencia, el mejor de la liga, y te digo, no sé si de Europa, pero... La puede poner al área, la pone aquí M, despeja a Bitxer, le cae a Pozo, le puede pegar Pozo, le pega... ¡Uy gol! ¡Qué parada de Oblak y goooooool de Leo Baptistao! ¡Gol de la Unión Deportiva Almería, minuto 62 de partido! ¡Qué parada de Oblak en el tiro de Pozo, que había rechazado en un jugador, y el rechace mismo de la parada de Oblak lo aprovechó Leo Baptistao, que pide perdón. Y el Atlético de Madrid, que se mete en un lío, la Unión Deportiva de Almería, que recorta distancias, falta de contundencia en el despeje, en el balón al área, le cae a Pozo, le pega, rechaza en un jugador. Creo que es en el propio Leo Baptistao, ¿no? No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Creo que es en el propio Leo Baptistao, ¿no? Le dan el pecho a Leo Baptistao. En el partido, pita ese penalti, es para irse. Protesta Memphis. Es para irse. Protesta Memphis. Los jugadores de verdad... El placaje de Roberto. ¡Ay, cholo! Si lo pita, no pasa nada. Claro, sí. Si lo pita, no pasa nada. Si pita esa, si pita la de Roberto en el centro del campo... Pero vamos a ser justos. Lo que no puede ser, es no pitar la de Roberto en el centro del campo y pitar. Ojo a Quieme, que se está complicando, la pone para César Montes, César Montes que pega al despeje. Pero no quiero que llegue de esa manera. Ahí hoy no sé quién ha caído ahí con... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se la hago! Ha pitado la falta de Uruguay de Echea. Había caído Leo Baptistao con Jiménez. Placaje también ahora de Jiménez sobre Leo Baptistao. ¡Uy, Dios mío!